se realizó la gala del Global Soccer Award en el presente año dos mil veinte. Grandes revelaciones e incluso impactantes ganadores fueron los que se llevaron a cabo y se nombraron en esta ceremonia. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y como cada domingo me es un placer saludarlos aquí en la red donde a continuación desmenuzaremos qué es lo que aconteció en esta gala donde grandes futbolistas reconocidos hicieron presente en este premio. Empezando por el mejor jugador del presente siglo veintiuno. Entre la baraja existían los nombres como Ronaldinho, Lionel Messi, Mohamed Salah, pero al final el ganador fue Cristiano Ronaldo. El apodado el comandante se llevó dicho galardón después de presenciar magnífica carrera en donde ya obtuvo cinco Champions League superando por mucho algunas otras instituciones que tienen menos copas. Aunado a esto fue grande referente con el Manchester United de Sir Alex Ferguson y también del Real Madrid con Zinedine Zidane. Muchos especulaban que Lionel Messi podría haber ganado este galardón sin embargo el asterisco que siempre estará marcado a lo largo de la historia es que no ha conseguido nada con su selección, cosa que Cristiano Ronaldo ya logró en el dos mil dieciséis al adjudicarse la Eurocopa. El mejor jugador de la presente temporada dos mil veinte fue otorgado para el goleador polaco Robert Lewandowski. Los perdedores curiosamente son Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski ayudó al Bayern Mürgen adjudicarse su sexta Copa de Europa. El flamante goleador y killer dentro del área se cansó de hacer goles durante toda la temporada tanto en Liga, Copa y Champions League y con ello se merece este galardón aunado al Debes que había ganado en días anteriores. El mejor club no podía ser otro si no es el Bayern Mürgen, el mejor club del dos mil veinte. Ganó toda competencia que disputó, domina a placer su liga en Alemania, la Copa no tuvo resistencia y en la Champions League se convirtió en el primer equipo en ganar todos sus partidos. Los que disputó los seis en fase de grupos, los dos en los octavos de final, posteriormente en la inigualable fase final de los cuartos, semifinal y final, los doce partidos que disputó los ganó el conjunto bávaro. Entre los otros que destacaban en la eliminatoria estaba el Liverpool de Inglaterra y el Real Madrid de España. Mejor entrenador de nueva cuenta viene del Bayern Mürgen, el mejor entrenador del dos mil veinte es Hansi Flick, este estratega que llenó, que llegó a finales del dos mil diecinueve a tomar el mando de un equipo que venía sin rumbo, que incluso no lideraba su liga para posteriormente volverse imbatibles. Inclusive se dice que el premio lo ganó gracias a la escandalosa goleada que le propinaron al Barcelona en los cuartos de final de la pasada campaña en la Champions League. El club del siglo no podría ser otro. Real Madrid sin duda alguna se ha ganado a pulso este galardón. Después de haber conseguido cuatro copas de Europa en cinco años, denominar a inicios del siglo la liga, contar con la gloriosa alineación de los llamados galácticos, aunado a esto, a también tener grandes referentes en la cancha. Es por ello que el Real Madrid hoy por hoy se está llevando este galardón del mejor club del siglo veintiuno. Todavía faltan ochenta años para que finalice este siglo, pero sin embargo el conjunto blanco está haciendo méritos para llevarse las glorias venideras que estarán cerca de disputarse. Para finalmente analizar quién fue el mejor estratega del siglo veintiuno. Entre los hombres que se barajearon estaban José Mourinho, Sir Alex Ferguson, Sinedine Zidane y Pep Guardiola. Grandes entrenadores que hicieron cosas inimaginables con sus dirigidos, pero que finalmente el catalán Pep Guardiola se llevó dicho premio. Pep Guardiola es más recordado por ganar, hasta ahora, el único entrenador en ganar un sextete en una sola campaña. Posteriormente lo puede realizar el propio Bayern Mürgen. Sin embargo, hoy por hoy es el único entrenador que ostenta dicho título, aunado a que ha ganado y ha triunfado en Alemania, Inglaterra, España y los próximos países a donde se irá a dirigir. Pep Guardiola sin duda es un gran ganador, pero no hay que menospreciar a los otros entrenadores que estuvieron en la tercia. Sir Alex Ferguson dominó a placer la liga de Inglaterra por durante 20 años, incluso llegó a ganar alguna par de Champions League con el Manchester United, sin embargo no le alcanzaron los créditos para adjudicarse dicho galardón. Zinedine Zidane, el entrenador que ganó en la era moderna tres veces seguidas la Copa de Europa, aparentemente por sus otros rendimientos que se dicen que no consiguieron la liga y tampoco la Copa del Rey, fue que no se le otorgó este galardón. Y José Mourinho, el portugués que ya la ganó y ya ganó la Champions con el Porto, con el Chelsea, con el Inter, pues al final de cuentas no le alcanzaron los créditos para adjudicarse este cetro que al final de cuentas se lo termina llevando Pep Guardiola. Con el venir de los años seguiremos descubriendo quiénes más siguen maravillando en el mundo que rodea el balompié. Mi nombre es Miguel Ángel Peña y recuerde que todos los domingos tenemos una cita aquí en Somos la Reta.